Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Llegamos, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Creo que ya comenzamos en directo esta noche desde el estudio 102 de la Casa de la Radio. Y para todos nosotros un placer estar juntos de nuevo aquí en esta nueva aventura. Los saludos en nombre de todo el equipo. Esta noche en la parte técnica Pedro López, Murillo y Mar Gasca. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y este que os habla Miguel Blanco. La gratitud a todos por estar ahí conectados. Nuestra compañera Tere Vilas nos da más datos. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137 Nuestro e-mail Espacioenblanco-arroba-rtv.es El WhatsApp 633-50-50-11 Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Teclea E-Blanco Radio Te esperamos Conecta con nosotros Como siempre hay premios esperando vuestras comunicaciones y redes sociales Que controlan Antonio Maena, Ramón Álvarez y Juan Gómez Que ya están dispuestos a recibir vuestras consultas Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy En el trataremos de buscar respuestas a esta obra de teatro que viene desarrollándose en nuestros cielos Y en nuestras mentes Seguiremos con un viaje que nos llevará hasta Cabo Verde y sus extraños mapas Y además Algunas otras sorpresas La obra Ya está montada Y si tú quieres Puedes ser un espectador invitado Ahí están los temas que nos hemos preparado Y algunas sorpresas Llegarán hoy Nuestro teléfono de directo por si queréis intervenir 900 137 137 Y ya solo nos queda irnos hasta Cádiz A saludar a nuestro primer invitado José Antonio Caravaca Buenas noches, José Antonio Buenas noches, Miguel Encantado de volver a saludarte Y yo de que estés ahí con nosotros Te decíamos que eres uno de los investigadores más eclécticos que hay en nuestro país Investigador, escritor Según algunos datos que hay por ahí Perteneces a la última jornada de investigadores y reporteros Centrados en el mundo de las paraciencias Aunque te identificas con los antiguos Con los más veteranos, ¿verdad? Sí, porque Pertenejo quizás ya a una generación En extinción Que nos criamos con Una serie ¿Verdad? Claro Y con una serie de medios a nuestro alcance Que están en las antípodas De lo que hoy día existe A nivel de comunicación Y de otras cosas Teníamos ahí las cartas Como único vehículo Para transmitir la información O para recibirla Y esto podría Retrasarse en el tiempo Durante bastante Y claro La verdad es que siempre he tenido Esa identificación O esa querencia Por lo antiguo Hemos hablado muchas veces En el programa del tema de los ovnis Pero hacerlo contigo Es aportar una serie de cosas nuevas Déjame que diga Eres autor de varios libros 50 mejores evidencias ovnis La última profecía de Julio Verne En la mente de los ovnis Que creo que es el último que se ha editado Sí, ese ha salido hace escasos días En la mente de los ovnis Atentos a este libro Que va a aportar muchas nuevas ideas Autor de la teoría de la distorsión Que vamos a hablar hoy Y por qué el tema de los ovnis Te pregunto José Antonio Antes de meternos Más en profundidad Pues imagínate Miguel Esta pregunta me la han realizado Bastante Y no encuentro una explicación Desde muy pequeño Siento una gran curiosidad Por todo lo relacionado Por el tema ovni Mientras mis amigos de juventud Se dedicaban a otras cuestiones Más propias de la edad Pues yo estaba inmerso En la lectura de las revistas De Jiménez del Oso De los libros de Juan Jovenítez Empapándome con todo lo relacionado Con los platillos volantes Y fue un misterio Un paradigma Que me cautivó Y como curioso que soy De nacimiento Pues me vi cautivado Por el misterio Que envolvía estas apariciones Hasta el día de hoy ¿Y escuchabas el espacio en blanco? También, también Te escuchaba Te escuchaba de madrugada Y era prácticamente Una cosa Que deberíamos O debíamos de hacer Todos los que Esperábamos Introducirnos En este En este mundillo Escucharte Y ver a los invitados Más recuerdo Esas entrevistas magníficas Con los veteranos Con Jiménez del Oso Con Salvador Freicedo Con el propio Juanjo Benítez Que Llenaban Esta cabecita Que tengo De Muchísima información Y con ganas De seguir Profundizando En En el En el En el mismo OVNI Una cabecita Que vais a descubrir Se lo digo a nuestros oyentes Como está llena De ideas muy originales Acerca del fenómeno OVNI Si te parece Si os parece Vamos ya Con la primera introducción Para dar algunas ideas Sobre este misterio El mundo de los OVNIs Anda revuelto En todas partes Nuevas aportaciones Por parte de ufólogos Y de diversas agencias De inteligencia Han revuelto El panorama mundial Acerca de este misterio Con nosotros Esta noche Tenemos a un original Investigador Que ha venido Al programa A tratar de aportar Nuevas ideas Acerca de este Misterio Centenario Pues esta La primera introducción Acerca del mundo De los OVNIs Que tú En algún sitio Bueno Y otros investigadores Lo han definido Como el teatro De los OVNIs Creo que Últimamente Está muy revuelto El tema Porque se han desclasificado Muchos expedientes Algunos Servicios de seguridad O inteligencia Agencias de inteligencia Están sacando Un montón de informaciones ¿Qué está pasando Con el mundo De los OVNIs? ¿Nos están preparando Para algo? ¿Están dando claves? ¿Qué pasa? Pues fíjate Miguel En este aspecto Ni siquiera El ufólogo Más optimista Esperaba Que a estas alturas De la película Cuando El asunto OVNI A nivel gubernamental Y de medios De comunicación Generalista Estaba prácticamente Muerto Una sensacional Exclusiva En el New York Times Volvió a poner En el Candelero El asunto Porque se decía En un reportaje Que dio prácticamente La vuelta Al mundo Que el Pentágono El El gobierno Norteamericano Los militares Los servicios De inteligencia Estaban destinando 22 millones De dólares Para la investigación De fenómenos Aéreos No identificados Cuando Se nos había Dicho Que este Asunto Esta materia Carecía De cualquier Tipo De interés Científico Militar Y por tanto Esto Sorprendió A propio Y extraño Porque no esperaban Que en pleno Siglo 21 El gobierno De los Estados Unidos El ministerio De defensa El pentágono Estuviera Dedicando Como digo Un buen Pellisco Al presupuesto General Para La investigación Del fenómeno OVNI Y lo hacía De una manera Opaca Para que No constara En ningún tipo De documento Que pudiera ser Rastreable Y por tanto Esto Volvió a colocar El asunto OVNI En todas las portadas De los periódicos E incluso En las televisiones Puesto que Se acompañaba Esta información Del New York Times Con una filmación Obtenida Desde un Casa de combate Donde se escuchaba Incluso Las voces De los Pilotos Hablando Sobre La detección De un Objeto volante No identificado Y que había sido Registrado Con las cámaras De este Casa de combate Y por tanto Existían ahí Una serie De evidencias No solo A nivel de testimonio Sino a través De la filmación Y de los Distintos Aparatos Y radares Que había En funcionamiento Durante aquellas Maniobras Que venían A evidenciar Que ya no Estábamos hablando De algo Puramente Testimonial Sino que había Evidencia Y que el ejército Estadounidense En este caso La marina Estaba totalmente Implicado Y que tenía Información Que se había Mantenido Clasificada Pero José Antonio Parece extraño Que ahora En este momento Tan crítico Que estamos viviendo Con un montón De revoluciones Alrededor de nuestro mundo De cambios Salga la información Y que incluso Ahora dentro de poco Creo que dabas la noticia De que va a haber Más datos Acerca de ello Claro Fíjate que Ahora La semana que viene Y esto va A sorprender A muchos De tus oyentes Se va a celebrar Una audiencia Pública Después de 53 años Después de Más de medio siglo Sobre el fenómeno OVNI En el Congreso De los Estados Unidos Nos tenemos que Remontar Al siglo pasado Al año 1970 Cuando Una investigación Conducida por la Universidad De Colorado El famoso Informe Condon A instancia De la Fuerza Aérea Concluía Que los OVNI No eran Una amenaza Para Los Estados Unidos Que no había Evidencia De que hubiera Implicada Ningún tipo De tecnología Desconocida Incluso Se decía En este informe De 1970 Que No había Ningún interés Para que se Destinara Dinero público Ni siquiera Ni Y fíjate Miguel Ni siquiera En futuros Que se dieran Que apareciera Algún caso O cualquier otra Cuestión Que motivase De nuevo Investigaciones Y desechaban Y desechaban Siquiera Esta Esta posibilidad Y sin embargo En 2017 Se nos empieza A decir Que el fenómeno OVNI Es una amenaza Que hay Evidencia De una tecnología De una tecnología Desconocida Y que Hay que invertir Dinero Y como digo El martes De la Próxima semana Se va a celebrar Una audiencia Pública Porque ha habido Congresistas Que están Muy interesados En conocer Que hay ya De verdad Detrás Del fenómeno OVNI Y fíjate Que Uno de ellos El senador André Carlson Ha comentado Que dado que se trata De un asunto De gran interés Público Cualquier secreto Indebido Puede Servir de obstáculo Para resolver El misterio O impedir Encontrar soluciones A posibles Vulnerabilidades Del ejército Estadounidense Por tanto Se está Pidiendo Que se haga todo De forma Transparente Diáfana Que llegue Toda la información Al público Para conocer Por ejemplo El informe Que se publica En el En el 2020 Donde se habla De que hay 144 Incidentes Investigados Desde el 2004 Y que Muchos de ellos Permanecen Sin Sin explicación Está detrás De algunos De los casos Dicho de otra manera ¿Nos lo han metido Olada? Pues En Algunos incidentes Parece que sí Fíjate Que en el informe Que se entrega El año pasado En Junio Entre las posibilidades Para explicar Estos 144 Casos A los que hacía Anteriormente Alusión Se comentaba Como una De las teorías Posibles Programas Secretos Del propio Gobierno Estadounidense Que no fueran Conocidos Por el Por el resto De los miembros Del Ejército Y por tanto Es posible Que algunas Operaciones Secretas De diferentes Índoles Hayan provocado Avistamientos OVNI Y otro tipo De experiencia Incluso Más aterradora Tenemos que Recordar Que hace unos Cuantos años La CIA No tuvo Inconveniente En decir Que Muchos Avistamientos Que se produjeron En la década De los 50 En los Estados Unidos Fueron Provocados Por el Avión Espía Udo Que Querían Mantenerlo En secreto Que no Fuera Conocido Por el Bloque Soviético Y por eso Cuando se Producía Accidentalmente Algún tipo De avistamiento De esta Aeronave De prueba Sobre Territorio Estadounidense Ellos mismos Promovían La idea De que Se trataba De un Platillo Volante E incluso Fíjate Miguel Tenían Un modelo Con Un color Plata Muy llamativo Y brillante Para que Si alguna Persona Lo veía En vuelo Y sobre todo Por su forma Que no era Tampoco La convencional Pues lo Confundiese Perdón Con un Platillo Volante De esos De los Que hablaba La prensa Por tanto Ya la CIA Contemplaba El fenómeno OVNI Como Una buena Escusa Para Meter ahí Un buen Número De proyectos Secretos Y poder Confundir Así Al Público Y en cuanto A las Abducciones Habido Abducciones Que han sido Provocadas Por estas Agencias De inteligencia Bueno Sobre esto Hay Bastante Controversia Investigadores De la talla De Yard Valet Lo contemplan Y así Lo Lo refleja En su libro Revelaciones Del año 1992 Pero incluso Hay Investigadores Como Helmut Lamer Con el que Yo tuve Ocasión De De hablar Que me Comentaba Que Durante Sus Investigaciones Referentes Al tema De las Abducciones Comprobó Como había Muchos Incidentes Donde Las personas Que decían Que habían sido Secuestrados Por Seres Extraterrestres Le hablaban También De que Junto A este Tipo De Entidades Había Personas Seres Humanos Y Concretamente Militares Y Lo que Parecían Ser Médicos Y esto Le llamó Poderosamente La atención Incluso Comprobó Como Otros Compañeros Otros Investigadores Tenían También Datos Muy Similares De Personas Que Aparentaban Haber Sido Secuestrados Adducidos Por Entidades Extraterrestres Pero Incluían Una Serie De Detalles Que Parecían Apuntar Hacia Otro Tipo De Posibilidades Puesto Que Hablaban De Que Habían Sido Conducidos Como Al Interior De Un Hospital Que Habían Sido Atados Con Correa Y Con Diferentes Materiales Muy Parecidos A Los Que Se En Un Hospital Terrestre Incluso Decían Que Veían Helicópteros Negros Que Los Seguían Incluso Fíjate Miguel Este Detalle En La Mufon Hay Una Base De Datos Muy Amplia Sobre Este Tipo De Episodio Y Hay Al Menos Diez Casos Donde Los Supuestos Adducidos Hablan De Helicópteros Que Sobrevuelan Los Arrededores De Su Domicilio E Incluso Furgonetas Que Parecen Seguir Sus Vehículos Como Si Fueran Equipos De Control O De Monitorización De Los Testigos Y Esto A Helmut Lame Como Él Mismo Me Dejó Entrever Le Ocasionó Bastante Problemas Porque Todo Parecía Indicar De Que El Gobierno Norteamericano Algunas Agencias De Inteligencia Estaban Desarrollando Programas De Control Mental Realizando Experimentaciones Con Ciudadanos Estadounidenses De Forma Evidentemente Ilegal Pero Escudándose En el Tema Extraterrestre Aplicando Droga Y sometiendo Incluso A las Personas A Exposición De Campos Magnéticos Comprobó Que Muchos De Los Síntomas Que Presentaban Estas Personas Como La Somnolencia Y Las Náuseas Eran Análogas A Otras Personas Que Habían Sido Sometidos A Tratamiento De Droga O A La Exposición De Campos Magnéticos Y Por Tanto Esto Le Llevó Incluso A Retirarse De La Investigación Y Cuando Yo Tuve La Oportunidad De Intercambiar Un Par De Correos Electrónicos Con El Doctor Lamer Él Me Dijo Que Había Abandonado Completamente Esta Investigación Y Que No Quería Saber Nada Ya Otro Dato Más El Mundo De Los OVNIs Para Esconder Ciertas Pruebas Que Hacen Los Terrestres Con Los Conciudadanos Dos Y Media Una Y Media De Las Canarias Vamos A Daros Más Datos Eso No Quiere Decir Que El Fenomeno No Exista O Que Detrás De Toda Esta Historia No Hay Otro Tipo De Cosas Que Vamos A Intentar Analizar Tras Introducción Nos Damos Más Datos Radio Nacional De España La Que Quieres La Creación En Japón De Un Ministerio De La Soledad Viene A Sumarse A La Iniciativa Del Reino Unido Que Fue Pionero En Ámbito Al Crear En El Año 2018 Su Ministerio De La Soledad Futuro Abierto Contato Puerto En España Hay Unos 4,7 Millones De Hogares En Los Que Solo Vive Una Persona Diferentes Estudios Señalan Que La Soledad No Deseada Puede Provocar Diferentes Trastornos Y Enfermedades Esta Semana En Futuro Abierto Hablamos De La Soledad Los Lunes A Las Dos De La Madrugada La Una En Canarias Y Recuerda En Solo En Podcast En Escena Y Cena Nos Espera Dani Muriel Le Gusta Actuar Y Estar Encima De Un Escenario RTVE La Que Quieres Los Casos Extraños Nuestro Invitado Los Ha Estudiado Recopilado Y Viene A Mostrarnos Algunos De Ellos Por Ejemplo El Caso De Los Hombres Chopo O La Farola Astronauta O Algunos Extraños Monjes Extraterrestres Además De Ufonautas Que Preguntan Por Patatas Todo Un Teatro De Lo Irracional Que A Veces Se Muestra A Los Seres Humanos Analicemos Algo Más De Todo Ello Vamos A Mostrar La Versión Más Bizarra De Esta Serie De Fenómenos Si Te Parece José Antonio Y Luego Vamos A Tu Teoría Y Sin Negar Que El Fenómeno Exista Me Lleva Mucho La Atención Esto De Los Ufonautas Que Preguntan Por Patatas Has Recopilado Un montón De Casos Y Algunos Que Son Tremendos De Estraña Me refiero Claro Sobre todo En los Encuentros Cercanos Cuando Los Testigos Tienen La Oportunidad De Toparse Con Los Platillos Volantes Prácticamente Cara A Cara Y Con Sus Ocupantes Cuando El Fenómeno El Paradigma Ufológico Se Revela En Toda Su Amplitud Y Dando Ese Toque De Azurdo De Teatrillo Que Hace Que Sea Muy Difícil Profundizar En El En El Origen De Este Tipo De De Manifestaciones El Caso Que Estamos Mencionando Ocurre En Mataposuelo En Valladolid En 1976 El 23 De Abril Cuando Un Joven Un Niño Fidel Hernández De 14 Años Se Encuentra Con Varios Amigos Jugando Sobre La Once De La Noche Y Ven En El Cielo Una Extraña Luminaria De Color Rojo Que Se Acerca Que Aterriza Cerca De Donde Ellos Se Encuentran Y Evidentemente Los Niños Entran En Pánico Y Salen Corriendo Del Lugar Para Volver A Sus Casas Pero Fidel Curioso Decide Volver Y Es Entonces Cuando Ve Que Aquel Objeto Se Trata De Una Especie De Nave De Color Rojo Que Hay Una Puerta Parecida A la De Un Ascensor Por La Que Descienden Tres Hombres Muy Altos Como El Mismo Lo Describe De Al Menos Dos Metros Y Medios De Altura Que Van Vestidos Con Un Traje Ceñido Con Cinturón Bastante Luminoso Tienen Los Ojos Rasgados Los Compara A Los De Los Chinos A Los De Los Asiáticos Y Le Hablan Con Una Voz Lenta Y Rara Que Él No La Sabe Comparar Con Nada Que Había Escuchado Anteriormente Porque Parece Que No Mueven Los Labios Sino Que Se Trata De Una Comunicación De Tipo Telepático Y Aquellos Ceres Comienzan A Hablarle Sobre Algunas Cosas Que Ven Por Los alrededores Y Muestran Interés Miguel Por Las Patatas Unos Hipotéticos Científicos Que Han Manufacturado Una Nave Espacial En Algún Recóndito Planeta Alejado De La Galacia Y Vienen Hasta La Tierra Para Preguntarle A un Chaval De Catorce Años Por La Siembra De Patatas Después De Una Conversación Que Duraría Entre 15 O 30 Minutos Los Ceres Vuelven A La Nave Y El Amigo Fidel Se Queda Allí Con Una Buena Historia Que Contara Su Familia Los Padres Comentaron A la Prensa Comentaron A Juan Jovenite Que Fue El Primero En Publicar El Incidente Como Solía Ocurrir En La Década De Los 70 En La Gaceta Del Norte Y Y Los Padres Dieron Fe De Que Su Hijo Llegó Muy Alterado A La Casa Contando Aquella Extraña Experiencia De Toparse Con Unos Supuestos Extraterrestres Que Le Hablaron Y Le Preguntaron Por Las Patatas Y Ya De Por Si Imagínate Que Si Tuviéramos Que Contar Este Episodio En Un Contexto Científico Evidentemente No Nos Creerían Pero hay más casos Extraños Acerca De Estas Visiones Sin Menospreciar Otra serie De Experiencias De Las Cuales Hemos Hablado Muchas Veces Y De Las Cuales No Hay duda Apariciones En las Que La Gente Que Ve Dice Que Es La Virgen María Creo Que Tenías Un Caso Reciente Si Hay Un Caso Muy Interesante Que Ocurre Y Muy Desconocido Para El Gran Público Que Ocurre En Chile En La Región De Boroa El 1 De Septiembre 1978 Y Aquí Vamos A ver Cómo Tiene Una Serie De Puntos Muy Similares A Lo Que Podríamos Hallar En Cualquier Otro Suceso Ufológico Y Ocurre Una noche Cuando En un Colegio Religioso De Monjas Varias Alumnas Y Monjas Observan Una Extraña Luminaria Que Baja Desde El Cielo Una Esfera Que se Sitúa Sobre Un Árbol De Pronto De Este Objeto De Esta luz Surge Un Cono Luminoso Del Que Brota Otra Esfera Sobre La Cual Hay Situada Una Silueta Como De Una Mujer De Una Entidad Tampoco Saben Exactamente Cómo Era Por La Distancia A La Cual Se Encontraba Pero Lo Más Extraño Lo Más Bizarro Es Que De La Esfera Sobre La Que Situaba Esta Entidad Surge Otra Bola Luminosa De Menor Tamaño Las Niñas Comentaron A la Prensa Que Podría Tener El Tamaño De Un Balón De Fútbol Que Rueda Por El Suelo Se Acerca A la Ventana Donde Estaban Observando Este Grupo De Colegiala Y Monja La Visión Y Tras Pararse Unos Segundos Vuelve Sobre El Mismo Camino Se Introduce Dentro De La Esfera La Silueta Y La Otra Luminosa De Mayor Tamaño Se Meten Dentro De La Otra Luminaria Y Esta Se Pierde En El En El Firmamento Lo Más Bizarro Es Que Cuando Los Investigadores Acuden Al Lugar Y Yo Tuve Tuve La Oportunidad De Hablar Con Juan Jorge Faunde Que Fue Uno De Los Ufólogos Que Acudió En El Año 1978 A El Colegio A Entrevistar A Las Monjas Y A Las Niñas Me Comenta Y Este Dato Te Va A Llamar Poderosamente La Atención Miguel Es Que Aquella Esfera Que Surge De Lo Que Ellos Consideraban Que Era Una Aparición Mariana Había Aplastado Los Vegetales De La De La Zona Había Calcinado Muchos De Ellos Y Cuando Llevaron Unas Muestras A La Universidad De La Frontera Allí En Chile Le Comentaron Que Tenía Un Nivel De A Lo Normal Por Tanto Una Aparición Mariana Que Fue Catalogada Como Tal Tenía Una Serie De Elementos Muy Similares A Los Que Hallamos En Un Aterrizaje De Un Platillo Volante Y Esto Es Un Dato Sumamente Desconcertante Si Se Tratasen De Dos Fenómenos Diferentes Y Antes De Seguir Adelante Y A Tus Teorías El Extraño Caso De Los Hombres Chopo ¿Dónde Se da Esto José Antonio Bueno Esto Ocurre En En 1985 Es Un Poco Más Reciente Ocurre En Castronuño En Valladolid Cuando El Ganadero César Gómez Como Tenía Costumbre De Hacer Cuando Fue A Encerrar Sus Vacas Y Ya Puedo Adelantar Que Se Trata De Un Episodio Bastante Extraño Incluso Para Lo Que Estamos Hablando Se Topa En Mitad De La Noche Con Tres Extraños Visitantes De Dos Con O Centa Metros De Altura Que Vestían Ropa Muy Trabajadores Que Iban A Incorporarse A A Su Trabajo Margarita Y Miguel Van En Su Vehículo Y Ven Por Mitad De La De La Ciudad Andando Una Forma Gigantesca A Una Distancia De Unos Setenta A Noventa Metros Y Aquello Era Un Individuo Una Entidad Muy Alta De La Trabajadores Ellos Lo Comparan Que Podría Tener La Altura De Una Farola Rosaba Las Ventanas Más Altas De Alguna De Las Casas Iban Andando Por Mitad Del Pueblo Y Aquella Entidad Tenía No lo vieron Con bastante detalle Pero si decían Que en el pecho Tenía una zona Blanquecina Como Brillante Que los movimientos Eran Pausados Parecía que aquel Ser Andaba en cámara Lenta Les recordó Al movimiento Que hacían los astronautas En la En la luna Y Y se fue perdiendo En la En la lejanía En el En el En el Momento que vieron Que se Alejaba de la Posición en la que Ellos estaban Y ellos calculan Que podría tener Alrededor de Tres metros Con veinte Centímetros De altura Casos Para todos los gustos José Antonio El teléfono Por si queréis intervenir ¿O tenéis algún caso Que contar De estos extraños 900 137 137 Vamos ya A tratar de sacar Conclusiones De todo este Teatro de los OVNIs Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco A pesar de lo absurdo Del mundo de los OVNIs Existen elementos comunes Que nos permiten Tratar de sacar Conclusiones El primero Es el efecto Que produce En los testigos Entre ellos La campana De silencio El aislamiento Sensorial Que produce La experiencia A todo esto Hay que añadir El extraño Zumbido Que dicen Sentir los testigos Y a veces Los enigmáticos Fenómenos Paranormales Que se suceden Tras la experiencia Habrá explicaciones Para todo ello Nuestro invitado Responde Vamos a intentar Sacar Algún tipo De conclusión Lo bueno José Antonio De todo esto Es que los testigos En la mayoría De los casos Cuando cuentan Estas historias Tan increíbles No mienten Han visto Han vivido Algo Verdad Ese es el dato Que extraemos De analizar En detalle La mayoría De los testimonios De personas Que tienen Este tipo De experiencias Si fueran A mentirte Creo que no Añadirían Esos elementos Que más bien Parecen Estar puestos Para que La gente No los crea Por tanto El detalle Azurdo Que contiene Muchos de los relatos Que hemos Algunos de los que Hemos comentado En esta intervención Son De alguna manera Un sello De identidad Del propio Fenómeno ovni Que un niño Que quisiera contar Una experiencia Ficticia De encuentro Con seres extraterrestres No creo Que le dijera A la prensa Que le han preguntado Por la siembra De patatas Lo que si es curioso Y hay muchas similitudes En los casos Es que los testigos Viven un extraño zumbido Muchas veces ¿Verdad? Si Fíjate que en el estudio Que yo he hecho Para mi libro En la mente De los ovnis He analizado Cerca de Diez mil Encuentros Cercanos Con ovnis Y aunque no encuentro Una repetición Exacta En el tipo De nave O en el tipo De alienígena Extraterrestre Tripulante Que han visto Los testigos Si hay una serie De patrones Que inexplicablemente Se repiten Y digo Inexplicablemente Porque en los libros En las revistas En los programas De radio De la época Se hacía Mayor hincapié En las descripciones De las naves De los supuestos Ufonautas Y por tanto Sería el elemento Que con mayor facilidad Podría Repetir un testigo Que nos quisiera Engañar Pero sin embargo Había otra serie De factores Como los que tú Has contado Que no se solían Incluir En estas publicaciones Que era por ejemplo Que los testigos Las personas Que estaban frente Al fenómeno Ovni Escuchaban zumbidos Que entraban En una especie De trance Hablaban Describían Una campana De silencio De aislamiento Sensorial Donde parecía Que mientras Se estaba Produciendo La manifestación No se escuchaba Ningún tipo De ruido En la zona Como si El tiempo Se hubiera Detenido Y por tanto Es curioso Como los testigos O sea Los investigadores Encontramos Que los testimonios Se repiten Una serie De elementos Que no son Muy conocidos Y sin embargo Los que Están más divulgados No se repiten Como si Lo verdaderamente Importante Quizás fueran Esta serie De detalles Que se consideraban Por parte De los investigadores Más Ortodosos Como Colaterales Al Principal fenómeno Que es la visita A nuestro planeta Por parte De De seres Extraterrestres Pero Desde Mi punto de vista Quizás Hemos errado Al Clasificar Esta serie De patrones Como Simplemente Circunstanciales Sin ningún tipo De De interés Cuando realmente Son los que Se van encontrando De un evento A otro Incluso En las apariciones Marianas Los zumbidos Los trances Las campanas De silencio Existen Existen Y en otro tipo De Manifestaciones Forteanas Dentro del universo De la criptozoología Incluso De la parapsicología En la En las visiones De fantasmas Por tanto A ver si hemos Confundido La importancia De ciertos elementos De estas experiencias Engatuzándonos Por Lo visible Por la imagen Que nos estaba Transmitiendo El fenómeno Porque Los hombres Chopo No han aparecido En ninguna otra Parte del mundo Ya Déjame que vayamos Con un cortecito Que tenemos preparado Y con la última Parte Para tratar De sacar conclusiones Y explicar Esa teoría Que tú tienes La teoría De la diserción En este cuarto Vimos Ese tipo Con aspecto Extraterrestre En esa puerta En este lado Metro y medio De altura Se asoma Algo que parece Un pequeño alienígena Te lo quedas Mirando Y piensas ¿Qué acabo de ver? Pero se le ve Claramente Aquí fue donde Me desperté En mitad de la noche Siendo transportada Hacia el vestíbulo Como si me trajeran Hasta aquí No iba levitando Me iban llevando Había algo O alguien No lo sabía Porque no podía moverme Solo sentía manos Bajo mi cabeza Bajo mis pies Me llevaban Bajo la luz Podía ver Las telarañas Podía ver La pintura del techo Estaba despierta Como hemos visto Hasta ahora Hay un elemento Que domina Toda esta representación El absurdo El estar Sin estar Paradojas De un enigma Que se aparece Sin explicaciones Y que deja huella En los testigos Pero ¿Es todo como parece? ¿O hay algo más? Vamos a ver si hay algo más Te paso dos comentarios ¿Pudiera ser que las personas Que afirman haber tenido contacto Porque su cerebro O su mente Está más desarrollado Con algún tipo de capacidad Que al resto de los mortales Se nos escapa? Y te pido que seas muy breve Porque nos quedan cuatro minutitos Para terminar esta parte del programa Bueno, precisamente Estamos hablando De que Muchas personas Que dicen haber estado Frente a un fenómeno Anómalo Y aquí lo englobamos Prácticamente todo Dicen estar en un estado Alterado de conciencia Y quizás esta sea Una de las claves De que Este tipo de apariciones Ocurren En porciones O resquicios De la realidad Que no son perceptibles En nuestro estado normal Vale Dice No duda No dudo Que algunas operaciones Sean secretas Como hemos hablado al principio Y que algunos de los artefactos Que se ven Sean producto del ser humano Pero no todo es explicable Y hay avistamientos De origen sobrenatural ¿Estás de acuerdo con esto? Claro Y tú mismo Lo has comentado antes Perfectamente Miguel Vale O sea La CIA Los servicios de inteligencia Utilizan como escudo El fenómeno OVNI Porque existen una serie De fenómenos inexplicados Y ahí Se cuelan ellos Vale ¿Y qué es esto De la teoría de la distorsión? Tienes dos minutitos Quizás que todo este fenómeno Antes has dicho Apariciones Elfos Criptozoología Este todo Envuelto Como que venían De otra dimensión ¿O qué tiene que ver Todo esto? Bueno Lo que la Teoría de la distorsión Defiende Es que Sea lo que sea Lo que se está manifestando A los testigos Diferente Estética Y aquí hablamos De la ufológica Las apariciones marianas La criptozoológica Y la forteana Utiliza El componente sociocultural Que se encuentra latente En la época Pero sobre todo Para la conformación Del aspecto visual Este fenómeno Conecta de alguna forma Con el inconsciente De los testigos Para construir Una escenografía Que no se va a volver A repetir En otra parte Del mundo Los archivos De los investigadores Están repletos De infinidad De tipología De humanoides Y un tanto de lo mismo Ocurre con cualquier otro Estudioso De otro tipo De anomalías Por tanto Sea lo que sea Lo que se está Apareciendo Al ser humano Desde que Puebla este planeta Está utilizando Una serie De códigos visuales Que son aportados Por el testigo De otra manera Hace mucho tiempo Que hubiéramos sido Capaces al menos De tener Una fotografía Fija De ese fenómeno Que se está presentando Ya Crees ya casi terminando José Antonio Que algún día Llegaremos a comprender Esta historia O te hago Voy más adelante Que algún día Se presentarán Así de una manera De decir Aquí estamos Somos nosotros Somos así Y esto es lo que hay Bueno Yo particularmente Pienso que Estamos ante algo Un poco más complejo Y relacionado Con El entendimiento Completo Del universo Y de la realidad Quizás esto ocurre Como decía Anteriormente En Porciones En resquicios De la De la realidad Que está Vedada Para nuestros Sentidos Ordinarios Y no se trataría En sí Ni de una civilización Ni de Entidades Como las entendemos Desde Nuestro Concepto Humano Sino De algo Que se expresa Que nos quiere dar a conocer Lo que hay Detrás De este tipo De Manifestaciones Pero para Llevarnos A ese entendimiento Global De nuestra posición En el En el universo Y sobre todo Para que comprendamos Realmente Qué es la realidad Hemos de hacer una pausa Llegan nuestros compañeros De los informativos De las tres Para daros Toda la actualidad Tras ellos Regresa El misterio Redes sociales abiertas En Blanco Radio En Facebook Twitter e Instagram Estamos a punto Yo creía Sí Yo soy San Isidro Vieron invitados Nos van a contar Algunos misterios De San Isidro Y luego os invitamos A ir de viaje Hablábamos de Colón El otro día Tenemos más datos Para daros Y de algunos extraños Navegantes Que anduvieron por ahí No os lo perdáis En la segunda hora Del Espacio en Blanco Espacio en Blanco El momento Donde todo es posible En Radio Nacional Espacio en Blanco Cada madrugada De sábado a domingo La magia del misterio Te espera En Radio Nacional De España De España ¡Gracias! Gracias por ver el video.